Oye, repite conmigo. Ah, está bien. Debo, debo, dejar, dejar, de jugar, de jugar con las líneas, con las líneas del piso porque ya estoy grande. Oblígame perro, es que eres... Buenas, con la fábrica de alturas. A mamá me contestaron, pedazos de ladrones. ¿A qué hicieron tan enana? Ah, amiga, leje por mí también. Y a mi amiga, una cincuenta, señores. ¿Qué les costaba cien centímetros? La P con la E. E. ¿La L con la O? No. ¿La T con la A? No. ¿Qué dice entonces? Tomate. Gacho, tengo un edificio y un amigo potencial se cruzó en mi camino. Él dijo, hola. E iba a responder con, hola y, ¿qué tal? Pero terminé combinando las dos y terminé diciendo, ¿cuál? Y salté de una ventana hacia mi muerte. ¿Por qué estás llorando? Porque es tu mamá. Y es por qué estoy llorando. ¿Estás llorando porque no quieres casarla? Sí, es. ¿Por qué? ¡No, no me amas! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ok, muchachos, sos. Venando ahora. Ah, perdón. Ah, siéntate, güey. Me sentía alta. Ah, perdón. No soy como el resto de chicos. De hecho, ni siquiera soy un chico. Porque soy un velociraptor. Oye, ma, voy a ir a... No tengo dinero. Si no te estoy pidiendo dinero, tampoco permiso. Te estoy avisando. Joder, qué bonito este sitio, ¿no? Sí, la verdad es que es muy bonito. Aquí tiene que haber un eco de la hostia, ¿eh? A ver, prueba a ver. ¡Eco! ¡Y mi padre ya! Hombre, razón no le falta. Y recuerden, cuando a nada es más fuerte que el amor. Excepto la telaraña de esa picharaña que la tejía para que se columpieran los piches elefantes. No mames, esa se aguanta mi casa, te lo juro. A ver, chicos, en esta clase quiero que me digan qué es felicidad filosóficamente. Empieza tú, por favor, compañero. Eh, eh, eh. Eh, felicidad es... Ser feliz. Ay, qué profundo lo puedes hacer. Dale. ¡Suscríbete al canal!